Seguimos con la cobertura de nuestro canal de YouTube de Tumbó, la cerca. Aquí está Joanner Negrín, el estelar lanzador de León, refuerzo del Tren del Norte y ahora con la preselección o con el equipo que se está formando para estar en la Serie del Caribe por primera vez en 65 años. El haber sido escogido como uno de los lanzadores que formará parte de ese equipo o al menos está convocado, ya va a depender de él y de la elección que haga el cuerpo técnico. Pero bueno, el haber sido tomado en cuenta para vos es un nombre de méritos. Sin duda alguna, mi hermano. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido con Dios con esta oportunidad, esta primera experiencia mía también aquí en la Liga Profesional de Nicaragua. Como dice, con León tuve buenos números. También fui a aportar mi granito de arena al Tren del Norte donde quedamos subcampeón. Y esta experiencia ahorita aquí cuando me dijeron, hey, estás seleccionado, pues yo dije, bueno, esto es algo maravilloso, ¿no? Algo muy importante para mí en mi carrera, a la edad que tengo. Donde muchos ya dicen, no, ya te ha acabado, ya terminó. Creo que las cosas que se están haciendo son de que todavía no se ha terminado. Todavía queda, como dice, Negrín para rato. Vos ves la competencia, ves a los Toro Ramírez, ves a los nacionales. ¿Cómo te sentís en esa competencia? Mi hermano, yo la verdad siempre veo, me fijo en los que son caballos, ¿sabes? En los que son buenos. Y yo digo, yo la meta siempre mía es, ¿quién es el bueno? Es Ramírez, pues yo quiero ser o tengo que seguir a Ramírez. Si él gana, yo tengo que ganar. Si él tira siete, pues yo no me puedo tirar tres porque se me va a alejar, ¿sabes? Pero es una competencia sana porque al final, mira, ahorita estamos en el mismo lugar. Estamos para representar a un país, entonces... Que va por primera vez a una serie del Caribe. No, y hasta yo también iría por primera vez. Entonces, es algo que, tú sabes, que en el momento de competencia, cuando estamos de contrario, pues si él da mucho, yo quiero dar mucho también. Y entonces ya cuando estamos ahorita aquí, pues ya es aportar cosas en colectivo, en nuestro granito de arena, y buscar el objetivo que es no solamente participar, es tener un buen resultado en el cual se vea que el mejor de Nicaragua, no es como muchas personas piensan de que, ah, esa liga, no. Ey, no se equivoquen, esta liga tiene un gran nivel. ¿Dónde se imagina Negrín que puede entrar en el staff de Pichero? ¿Abridor, relevista, un out, un bateador? Mi hermano, yo, el trabajo que he estado haciendo aquí mayormente ha sido de abridor, pero sin duda alguna cree que si el equipo necesita en un momento determinado venir de relevo largo, situacional, al final del partido, pues lo voy a hacer. Lo hice aquí dos veces, una con León y ahorita con el tren. El equipo necesitaba que yo les diera un inning bueno, ¿no? Y gracias a Dios así fue, porque me podía haber ido mal, pero bueno, gracias a Dios me fue bien eso inning. Entonces, estoy disponible para lo que el cuerpo técnico decida. Si el cuerpo técnico dice, Negrín, te necesitamos hoy porque necesitamos ganar, porque esto nos va a dar la posibilidad de discutir la final. Ey, pues, ese soy yo, ahí voy a estar siempre disponible. Ya pasó, ya son sus campeones, pero ando con la pregunta. Cuando llegó Tony, cerraste el octavo y cuando llegó el noveno del quinto juego de la serie, donde sacaste el inning, se permitió una carrera, ¿qué pensaste? Mi hermano, yo siempre estoy dispuesto a seguir, pero si el alto mando dice, ey, hasta ahí, es hasta ahí. Porque hay que respetar las órdenes, hay que respetar a los otros pitchers que tienen su función. Que nadie quiere encabarla. Exacto, exacto. Y creo que no podemos, porque se haya perdido ese juego, decir que fue el culpable de Tony o fue el culpable del cerrador. No, eso es béisbol. Porque nosotros podíamos ganar ese partido, ok, perfecto. ¿Quién nos garantizaba que íbamos a ganar el sexto y el séptimo? Eso no. Bueno, la persona que crea eso, creo que no sabe mucho de béisbol. Cuando sabe que el béisbol tú puedes estar atreado a uno. Lo que sí que la derrota te desinfla. No, no, sin duda alguna. La derrota te desinfla. No tanto nos desinfla a nosotros como a ellos, pues los crece más. Ok. Tú sabes, eso sin duda alguna. Pero un partido que va ganando por palizas, 6 a 0, y que no hace más carreras, y que de repente te lo quitan, es un impacto fuerte. Sin duda alguna, pero hay que darle mérito arriba. Claro. Que supo venir del 6 a 0. El juego no se perdió en el noveno inning. El juego se perdió desde que ellos empezaron a descontar y nosotros ya no hicimos más carreras. Y el relevo de... Se fajó de... ¿Cómo se llama? Frías. Frías. Marcos Frías los enfrió. Exacto. Entonces esas son cosas que, tú sabes, cuando tú analizas, no solamente se perdió en ese inning, se perdió desde que ellos empezaron a hacer carreritas, de que nosotros ya no hicimos más ninguna, de que vino el relevo de disparo del juego. O sea, son muchos, muchos poquitos que hay que entender. A lo mejor la poca inexperiencia del equipo del tren de, que era primera final. Así es. Tú sabes, un poco de presión. Lesión de Juan Diego. Aparte. Entonces son cositas que al final, pero lo que hay que estar agradecido con Dios, porque al final se obtuvo un subcampeonato por primera vez en el tren, se clasificó por primera vez a la final. Y ya el equipo demostró de que va a competir de ahora en adelante a tratar de meterse siempre ahí, ¿me entiendes? Entonces los otros equipos son los que ya tienen que preocuparse, tienen equipo para eso. Bueno, el béisbol te premia, no fuiste campeón, pero va a la Serie del Caribe. Creo que sí, que eso... Eso es un mérito mayor. Exacto, exacto, exacto. Y eso se debe al buen resultado, sin duda alguna, porque si no, ya estuviera en mi casa. Así es. ¿Me entiendes? Yo siempre estoy muy agradecido con Dios con la oportunidad que me da y muy contento, la verdad, por haber venido a esta liga por primera vez. Agradecido con los Leones, con Maiko, que fue el que me trajo para acá. ¿Será que te protege a León? Eh, no sé, yo espero que sí, espero que sí, creo que... Si no hay otros cuatro esperándote. Yo creo que es algo que sería loco, ¿no? Si no lo hicieran, no. Pero es entendible si no lo hacen, si no lo hacen, yo igual voy a estar muy agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron de venir aquí por... Y que se preparen cuando los tengas enfrente. No, pues ya ellos saben qué es lo que... Joander Negrín ganando con nosotros en la zona y tumbó la cerca. Gracias. Gracias.